Justamente cuando se cumple el centenario desde el inicio de la construcción del puerto de San Antonio y en el marco de la celebración de este importante hito es que algunos de los principales ejecutivos de EPSA y Puerto Central, como parte de las principales empresas marítimas de la zona, hicieron un análisis de la historia pasada, el presente y el futuro de este importante terminal marítimo. En ese sentido, el presidente del directorio de EPSA, Francisco Silva, destacó la importancia del momento, haciendo hincapié en el desarrollo que ha tenido la zona y el propio puerto desde sus inicios hasta hoy y cuáles son las proyecciones futuras. Tenemos vocación de ser el primer puerto de Chile, tenemos que hacer un gran trabajo conjunto con la comunidad para lograr mantener y desarrollar las facilidades para el transporte marítimo en Chile. Esto con la ayuda de toda la comunidad, de los concesionarios, de los trabajadores, de las autoridades, de la ciudad y nacionales, de manera de llegar a un resultado feliz para todos. En tanto, el gerente general de Puerto Central, Rodrigo Olea, destacó que además de los 100 años que está cumpliendo el puerto, también un 5 de mayo, pero de 2011, esta empresa se adjudicó finalmente la concesión del terminal Costanera-Espigón de San Antonio, iniciando así una nueva e importante etapa para el terminal local. Muy esperanzado que los siguientes 100 años, donde vamos a ser actores importantes y contribuyentes también relevantes de trabajo, de mano de obra, en las ciudades de San Antonio, estamos solamente felices y contentos y muy esperanzados por los siguientes 100 años. Con respecto al futuro, el gerente general de Puerto Central destacó que muy pronto se presentará el estudio de impacto ambiental para iniciar la construcción del primer frente de 350 metros de extensión, por lo que ya se están buscando los proveedores de los diversos equipos que se traerán a la zona, usando esta instancia como punto de partida de la transformación del espigón. Vamos a presentar muy pronto el estudio de impacto ambiental para que podamos obtener la autorización para iniciar la construcción del primer frente de 350 metros. Estamos ya buscando los distintos proveedores de los equipos que vamos a traer. Un centenario más que destacado es el que vive hoy el puerto de San Antonio, con estos largos años de vida, historia, desarrollo y crecimiento, mirando hacia los próximos 100 años, con una visión esperanzadora acerca de los proyectos y el constante avance que un terminal como este tiene en su horizonte para continuar siendo el primer puerto del país y uno de los más preponderantes de todo el cono sur.